La diputada Dulce María Mastranzo presidirá la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante el primer periodo ordinario de este año. En sesión extraordinaria pública, los legisladores realizaron la elección y procedieron a la instalación de la misma para dar inicio a las actividades del periodo que concluirá el 29 de abril próximo. Previo a la elección de la Mesa Directiva en sesión extraordinaria pública solemne, los diputados presenciaron la fijación de la bandera nacional en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, sede del Congreso del Estado. Cabe destacar que el mes de receso de la legislatura fue aprovechado para que se realizaran trabajos de rehabilitación en el recinto oficial del Poder Legislativo. Edith López, Ahora Noticias.